El asunto del cerebro. Yo siempre dije, ¿qué tenemos en el cerebro? Porque esto es importante. Entonces, se me ocurrió ese cerebro argentino que tiene mitad materia gris y mitad materia fecal. Porque si no, no se pueden justificar muchas cosas que hacen. Los argentinos hacemos cosas geniales que se valoran en todo el mundo, en todos los medios, en ciencia, en técnica, en arte, en cultura, inclusive en cómo se salió de la crisis del 2001, ahí dicen, ¿cómo mierda hicieron? Porque de verdad, nadie sabe. ¿Cómo no se sabe tampoco? Son milagros regenerativos que tiene el país. Entonces, hay una materia gris que puede... Y después está la materia fecal que produce. Porque así como no sabemos cómo salimos, tampoco sabemos cómo nos metimos. Sabemos quiénes son los responsables, pero cómo nos metimos no. Yo alegremente dije, voten, voten. O sea, que estábamos todos en una nube de pedo, evidentemente. Entonces, yo creo que esa cosa dual que tiene el cerebro la tenía yo dando vuelta en mi cerebro, además. Y la pude ejemplificar con ese monólogo, con ese cerebro gigante. Mi monólogo es de Incipio. Es una escenógrafa extraordinaria. Y, bueno, la ropa de Renata, que siempre con dos cosas... Divino, todo es divino. Renata Schusen, quiero decir. Renata Schusen, sí. Claro, uno habla como si estuviera en la mesa del café y la gente dice que Renata... Renata, claro. Era genial Renata Schusen. Y Ricky Pashkus, que por supuesto, la dirección ya es un binomio inmortal que hemos hecho. Siempre están juntos. Ahora sí, desde Pinti Canta a las 40 estamos ahí con los productores en el medio, que también se encargó de la dirección general. Así que, feliz. Concentra, pazes. Chau, pazes. Buenas tardes.